En la vida hay momentos en los que uno trompieza y se cae, pero la gente es ocio, la gente está cabrona, porque quieres que uno siga y jodio, para tratarte de pisotear, o querer pasarte por encima, mames un bicho cabrone. Me contaron casi 10 pero me levanté, el enfoque recobré y cabrón te no quie, a ti te contaron hasta 100, y ahora si no existe quien a mí me pueda vencer, el viejo campeón, regresó y se convirtió en el nuevo campeón, déjame enseñarte un poco de ajedrez cabrón, no vas a tumbar al rey si eres un peón, ahora yo soy el que muevo el bizcocho, lo divido en trozos se va de ocho en ocho, sepan algo chorro de envidioso, siempre ando armado y soy peligroso, mi cruzo en un chorro es mafioso, arsenal demasiado poderoso, y yo soy el del estilo horroroso, lo combino con el ritmo y se escucha espantoso, I just have to do it, tuve que ejecutar, estos locos estaban haciendo lo mismo, todo el mundo por eso los vine a matar, cuando uno a uno se caigan, quiero ver como éste se levantan, por fin van a entender, inventar este nivel, se tienen que joder, ¿por qué? De nuevo estoy de pie, de nuevo estoy de pie, he chocado con la vida, par de veces he tropezado, pero mírenme cabrones aquí estoy de pie, de nuevo estoy de pie, de nuevo estoy de pie, mucha gente me dijeron que esto era imposible, pero mírenme cabrones aquí estoy de pie, estoy sonando cabrón desde los 90, probablemente tira hasta 2030, me habían olvidado pues ahora se acuerdan, Mendoza anda brillando tomelo en cuenta, tus tenis son de embuste, también tus prendas, tu estilo y tu letra suenan bien mierda, lo mío es lo más nuevo, escuchen y aprendan, los que no me entiendan mejor que se pierdan, yo soy un veterano y tú un aficionado, sin duda obsesionado por todo lo que he logrado, no estaba preparado pa' lo que es un vamos, tiraste un flow raro y te descalificamos, la moda nosotros la fabricamos, mi estilo es sofisticado, wannabe tu no eres un soldado, nunca diste el grado y te incapacitamos, de nuevo estoy de pie, de nuevo estoy de pie, he chocado con la vida, par de veces he tropezado, pero mírenme cabrones aquí estoy de pie, de nuevo estoy de pie, de nuevo estoy de pie, mucha gente me dijeron que esto era imposible, pero mírenme cabrones aquí estoy de pie, yeah. Papi, te pato eso de hater, ahora ustedes son los que están hoy vivo, Get Luke Record, y yo, la bestia, men yo, fuck out of ya, muéranse. ¡Suscríbete al canal! Gracias.